Ya he estado yo antes cuando tuvimos el problema de las hipotecas, cuando tuvimos el problema de Promaga también, en lo que todavía estamos participando, y ahora pues nos toca encontrarnos por este problema de la empresa OJC. Ojalá que en algún momento nos veamos de mejores circunstancias, compartiendo un jornado alrededor de una cancha de fútbol. No es del caso, nosotros de todas maneras y las circunstancias adversas siempre hemos estado, ante cualquier circunstancia que se presente, siempre hemos tenido nuestras puertas abiertas y con nuestro personal hemos estado participando y no vamos a dejar de hacerlo, por supuesto, más allá de que podríamos decir que es una circunstancia particular, como cuando ocurrió la situación de los afectados por las hipotecas. El Estado español lo dijo, y yo lo dije en esa época, el Estado español dijo que es un tema entre particulares, lo que nosotros más criticamos en ese momento es que 5, 10, 15, 50 personas puede ser un tema entre particulares. Pero cuando ya contamos por centenas o por miles, ya no es un tema entre particulares, ya es un tema público y por lo tanto las instituciones públicas estamos obligados a involucrarnos en este problema, precisamente como lo hacemos. Me parece que el embajador ha sido muy claro en el planteamiento, yo simplemente voy a tratar de complementar la figura porque es necesario entenderlo. No sin antes decir que el día viernes de la semana pasada participamos en una primera rueda de prensa en Ecuador y luego también me reuní con el Fiscal General del Estado en Ecuador, quien me ha dicho que la indagación previa y proceso fiscal, el proceso penal, se encuentra iniciado, que los contenedores que han sido ubicados están presentados, esto quiere decir que están reguardados ya por la justicia, y que en consecuencia el proceso penal está yendo para adelante. Y hago hincapié en que es un proceso penal, por favor, no es un tema administrativo y esto hay que entenderlo bien, no es un tema de mala entrega de mercadería, no es un tema que se perdió en el camino, es un tema de que una persona, conociendo los defectos que iba a causar, cerró las puertas de la empresa ocasionando daño a miles de personas. Y eso no tiene otro nombre que una estafa. Y una estafa se la conoce en los juicios y en los juzgados penales. Por eso es que se ha abierto un expediente en España, sobre el que el embajador ya ha informado, y se ha abierto un expediente también penal en Ecuador, sobre los que ya se han dado los primeros pasos para asegurar la mercadería en los aproximadamente 42 contenedores, sobre las que ya se ha hecho referencia. Si quiero, señor embajador, comprometer lo que usted ya ha dicho, en el sentido de realizar una videoconferencia con SENAE, y es más, me gustaría que esa videoconferencia, si se realiza cuando yo estoy en Ecuador, participar también en la videoconferencia para estar sentados conjuntamente con SENAE, porque SENAE es una de las instituciones principales con respecto a esta problemática. Es, en definitiva, quien tiene el resguardo de los contenedores. Y es también quien nos puede decir cuáles son los trámites a emprender para poder recuperar estos bienes. Pero también hay que ser claros, no es una decisión de la autoridad administrativa de SENAE la devolución de los bienes. Es una decisión de juez penal, porque en el momento en que esto se encuentra judicializado, es el juez penal quien pasa a tener la responsabilidad de esos bienes. Y es el juez penal sobre el que tenemos que actuar para que efectivamente, lo antes posible, dicte la orden de devolución de los bienes, por supuesto, siempre que el proceso penal avance. En esto, ¿cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo de Ecuador? La Defensoría del Pueblo de Ecuador, como lo ha hecho en otros casos, en donde se encuentran abiertos procesos penales, y porque además así lo dispone la ley, hacemos vigilancia de debido proceso. No somos parte procesal, no somos acusadores particulares, tengo que aclarar esto, no somos abogados acusadores particulares, vigilamos que el proceso, en este caso penal, siga adecuadamente y siga ágilmente. Esa es nuestra función, para eso están preparados los funcionarios y funcionarias de la Defensoría del Pueblo en Ecuador, para hacer vigilancia cercana del debido proceso, y eso, por supuesto, como lo hemos hecho en otros casos, lo vamos a hacer también en este caso, fundamentalmente para ver que el proceso no se detenga, que el proceso tenga agilidad. Y mi compromiso a continuar hablando con las autoridades en Ecuador, con la Judicatura y también con la Fiscalía, continuar coordinando con la Fiscalía, para que estos procesos judiciales no se vuelvan engorrosos y se hagan prontamente. Además, como Defensoría del Pueblo de Ecuador, tenemos delegaciones, ustedes conocen en algunos lugares en el extranjero, fuera de Ecuador, en España tenemos una persona, que es mi delegada, Miriam Ramírez, que trabaja en las oficinas de la Embajada de Ecuador, y tenemos otra delegación también en Murcia, que cuya función, en este caso, es el acompañamiento. ¿Acompañamiento a quién? A la organización que el señor embajador ha manifestado, se debe concretar. Es absolutamente indispensable que no atendamos los casos de manera individual. Inclusive hasta sería irresponsable, porque atender cientos de casos, o miles de casos de manera individual, nos van a llevar a un nivel de ineficacia. Es absolutamente necesario que atendamos los casos de manera colectiva, que la organización tenga que ser colectiva, y esto inclusive va a facilitar también el cumplimiento de nuestras obligaciones y de nuestras competencias. La Defensoría del Pueblo de Ecuador va a estar acompañando permanentemente a esta organización a ver que no se detengan los procesos, a ayudar a obtener la información, a registrar la información, porque una información que no se llegue a registrar es una información perdida y eso nos puede ocasionar también problemas en el futuro. Yo comprendo perfectamente bien que lo que ustedes más desean es la devolución de los bienes o que los bienes lleguen a su destino final. Todos deseamos eso. Todos deseamos que esas personas irresponsables y que seguramente actuaron con dolo no queden en impunidad y sean sancionadas, pero además de que sean sancionadas, todos sabemos que el mayor deseo, la mayor reparación, es la devolución de los bienes y ese objetivo no podemos perderlo de vista y no vamos a perderlo de vista. Una cosa es el juicio penal que tiene que avanzar, pero también otra cosa es intentar dar los pasos colectivamente y con el apoyo.